La gira Cossack que se juega en el club Guaymaral en la ciudad de Bogotá tiene una gran estrella, la rusa Ana Basilella, dirigida por un colombiano, por Mauricio Haddad. Ella es la tenista juvenil Ana Basileva. El rusa tiene 15 años de edad y desde hace tres meses está en Colombia. Por estos días, esta bella rubia participa en la copa de tenis Ciudad de Bogotá que se disputa en el club Guaymaral. Me ha ido bien en Colombia, me tratan bien y en el tiempo que llevo me encanta la ciudad. Es sensación en el torneo, mide un metro ochenta centímetros y hace parte de la academia del ex tenista colombiano Mauricio Haddad, quien llevó a María Charapova a lo más alto de Wimbledon. Y el hecho de yo haber estado con ella todo ese año, pues eso ya me dio mucha fuerza allá en Rusia y con la gente del tenis en general. Es una alumna aplicada, quiere seguirle los pasos a una de las grandes tenistas del planeta. María Charapova es una de las mejores jugadoras del mundo, me gustaría ser como ella. Su belleza y su talento son la mejor combinación. Estuve, sí, estuve en una escuela y me pidieron que me decidiera entre el tenis y el modelaje, pero decidí quedarme con el tenis. Cuando Ana juega, todas las miradas se desvían hacia ella. La calle de Erick juega mucho. Muy buena jugadora y muy bonita. Ana se inició en el tenis hace dos años y en Bogotá ya está en segunda ronda y espera seguir avanzando para conseguir el primer título de su carrera. Bye.